Que tenga buen juego, checa su carrómetro, Siva y aquí estamos, arrancando el juego. Aficionados que viven la intensidad de este toque. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de León recibe a las Chivas. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá a León. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos. Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene. Yo diría que es el partido de la jornada. Y en esta ocasión amigos, el equipo de León recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de Guadalajara, a las Chivas. Así es cracks, este partidazo se va a jugar este sabadito, sábado futbolero, jornada número 15. Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara. Las Chivas, los dirigidos por Pavlovich. Como recordaremos, la jornada pasada vienen de recibir en cancha del Estadio Akron al equipo de Necaxa. Así es amigos, en esa ocasión las Chivas lograron sacar los 3 puntos. Esto amigos, gracias a un solitario gol de Pavel Pérez, al minuto 70. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León. La Fiera, como recordaremos, viene de recibir en casa al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión amigos, en un partido bastante parejo, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 0 a 0 en un partidazo. Partidazo, cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara, a las Chivas, en la posición número 6 con 25 puntos. Mientras que el equipo de León se encuentra en la posición número 4 con 26 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y el León lo podrás seguir por la señal en vivo de. Cracks, este partidazo podrás ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. También puedes verlo totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube, como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción. Te dejo un link en el que tú podrás disfrutarlo totalmente en vivo. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor si esta información les ayudó y les sirvió. Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.